Lo tenía que decir, y es... Como están todos, tenemos nuevo tema ¿Cuál es el peor gimnasio de México? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! El tema de hoy es ¿Cuál es el peor gimnasio de México? Y aquí está el tema, el título Es un tema un poco controversial ¿Por qué? Porque hay muchos gimnasios Muchas cadenas de gimnasios Clubs deportivos La mayoría son malísimos O sea, realmente No cumplen cuando uno trae una expectativa de un gimnasio Entonces, me voy a dar la tarea de decirte ¿Cuáles son las cosas por lo cual lo hacen A un gimnasio realmente malo? O sea, terrible ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero? A que son varios puntos Los que hay que checar Para decir, sabes que este gimnasio es malísimo O sea, realmente no cumple con nada Entonces, te voy a decir los puntos básicos Para saber cuál es un gimnasio muy, muy, muy malo El punto número uno es Me refiero a que tú entras a ese gimnasio, ¿no? Entonces tú vas bien Checas y todo Pero no importa No importa La hora a la que vayas Puedes ir 8 de la mañana Puedes ir 12 del día Puedes ir 4 de la tarde Puedes ir 8 de la noche Puedes ir 10 de la noche Todo el día Está Lleno Ok Si tú has dicho No va a haber un gimnasio exclusivo para ti Si no, pues Construye uno Y ya te quitas de problemas Pero ese no es el tema ¿Por qué? Es que cuando un gimnasio siempre está lleno Realmente no te dan ganas De ir a entrenar Realmente dices Es que voy a estar haciendo fila Para tal aparato O para tal barra Etcétera Entonces No te dan ganas de ir Por más que te lo hayan recomendado Oye, sabes que Tiene esto, tiene esto, tiene esto Por más que esté muy completo El gimnasio No te dan ganas de ir a ese gimnasio Porque siempre está lleno Siempre está lleno Y lo peor es Cuando es un gimnasio Muy amplio Que tenga Me refiero Muchas mancuernas Muchos aparatos Muchas barras Puedes encontrar espacios O sea, realmente Dices Ok Está usando estas Voy a usar estas O voy a empezar a hacer esto O aquello Pero cuando el gimnasio Es pequeño Es pequeño Y además No cuenta Con Con la cantidad De aparatos O de barras O de mancuernas Suficientes Para la gente Que ingresa al gimnasio Es cuando dices ¿Sabes qué? Pate eso O sea, realmente Te vas a la mierda De ese gimnasio Y buscas Buscas otro gimnasio O en un principio Cuando llegas a ese gimnasio Y dices Pues está bien No está ni lleno Ni solo O a buscar una hora En la que No haya Tanta gente Por así decirlo Y vas Pero se empieza a llenar De más gente De más gente Y empiezas Empiezas en una En una situación Tipo Tipo no Empiezas Empiezas a deambular De gimnasio En gimnasio Hasta encontrar Algún gimnasio Que se adecue A tu horario A tu tipo De entrenamiento Etcétera Pero el primer Punto es ese Que la cantidad De gente Sea tan Sea tanta gente Que no te den ganas De ir a entrenar Y que termines Huyendo Del gimnasio A lo que Sigue Es el punto Número dos Es El punto Número dos Es El precio El costo ¿A qué ¿A qué me refiero Con esto? La mayoría De los gimnasios Tienen una tarifa Que llamamos Normal Una tarifa Normal Que va De una mensualidad De Trescientos A quinientos A quinientos Pesos Yo creo que Esa mensualidad Sería Normal Pero ¿Qué pasa Cuando llegan Estas cadenas De gimnasios Gringas Diciendo ¿Sabes qué? Nuestro gimnasio Es lo mejor Estamos a ver Otros 24 horas Nuestros aparatos Son de primer mundo Etcétera Te enganchas No dices Bueno pues voy a ir Lo están poniendo Como Como el mejor Gimnasio del mundo Entonces te enganchas Y decides Decides ir Decides ir a probar El gimnasio Haces un recorrido Y dices Perfecto Aquí voy a venir Voy a venir a entrenar Entonces ¿Qué pasa Cuando te dicen Ok Ok Situation ¿Te quieres inscribir? Permítame La inscripción Te va a costar Quinientos pesos Esas Esa es la pura inscripción Exacto Esa es la pura inscripción Entonces De mensualidad Va a costarte Setecientos sesenta Y te quedas Ok Voy a hacer un esfuerzo Para tratar de no desmayarme Con lo que me acaba de decir Ahorita Pero Pero bueno Ok lo haré Pero un momento Situation Un momento Todavía le falta Su tarjeta de entrada ¿Cómo Como tarjeta de entrada? Si La tarjeta de entrada Que usted va a necesitar Para entrar A este gimnasio O cualquiera De nuestra cadena Que hay en todo el mundo Le va a costar Trescientos pesos Entonces por aquí voy a poner La ecuación Voy a poner Por aquí voy a poner La suma total Y te quedas Y te quedas como de Ah perfecto Muy bien Entonces yo creo que Regreso mañana Muy bien Muy bien Mañana te esperamos Entonces te sales Y dices De ninguna puta manera Voy a venir a este gimnasio De ninguna puta manera Voy a venir a este gimnasio Yo creo que Yo creo que pagar Por un gimnasio De esta manera Es hasta Es una locura Honestamente Y dijeras Ok El gimnasio Está completísimo Completísimo Pues no Realmente Estos gimnasios Esta cadena De gimnasios De Estados Unidos Son súper limitados No tienen Este No tienen para hacer Bench press Todo lo tienes que Es como Como los juguetes De mi alegría Tienes que empezar A armar Tus propias rutinas Porque son Súper súper limitados Tanto su área de cardio Como su área de pesas Pero Su área de zumba Su área de yoga Su área de TRX Su área de No sé qué tanta madre Es masiva Pero si le pones Gym Como principal Gancho Como que nos estás Fallando Porque estás Cobrando 750 Al mes Por un gimnasio Que si Está abierto Las 24 horas Ok Está abierto Las 24 horas Si Si tu trabajo No te lo permite O Tienes que ir Entener muy tarde Por distintas cosas Que pasen en tu vida Se vale Pero son 750 pesos Por algo Que te va a estresar Un poco Más Vas a llegar Y vas a estar No está este aparato Como lo voy a hacer Y vas a empezar A ponerte A decir No vale la pena Y no ponen Los bench press Y otros aparatos Porque dicen Que mucha gente Que va a entrenar 11 12 de la noche No hay Internadores Que te puedan Asistir En caso De accidente Pero me pregunto Yo Incluso los que Cierran Temprano Y están Los internadores Nunca te asisten O sea Están Están ligando O están Internando Un chico Un chico Un chico Un chico Un chico Un chico ¡Gracias!